Música Bueno, ahorita yo te lembro Cada vez que hago, que así pico que yo celebro Y es que vos, estoy notando que tenés torcidos los dientes Pero yo te los pongo rectos, tu cabeza y tu cerebro Ey, esa rima no la entendí A la mierda este tipo para mí no es el sí Por eso mis rimas sí son buenas Se vino el marea, pero creo que se trajo una ballena Pero si este se gasta Se trajo a la ballena no viniga que en el print te aplasta Claro que sí, de improvisación La ballena que te introduce el arcón El arcón, tú eres la ballena Pero tiene rimas de nena Y en esta mierda soy un piurón Así que no puedes conmigo en la competición No sé por qué mandaron de guate a este cagón Y no mandaron a este cagón Pero es cabrón que la improvisación Porque cada vez que yo lo pongo por aquí Saben que es mi marera favorita Ya que piensa que yo soy una ballena Pero este mar es una sirena Pero la llamada es de Mau La sirenita Sabés que aquí no le pego el debate Sabés que esto yo vengo tirando arriba Ya tú sabes que tengo el estilo de puta, que tengo empate Tijo de puta, hoy me mato al de guate Le pego una triple para quedar empate Bueno, bueno, sí, yo vengo filométrico Yo soy como aquello aquí, también soy epiléptico De verdad es verdad que me falta una Es que aquel fin que se la fuma Ey, se la fuma, pero pierdes por fortuna Porque el mínimo tú sabes que aquí nunca peca Como hoy me hiciste cristiano, represento al pastor Bobby en la versión guatemalteca Bueno, claro que sí, versión guatemalteca Solamente checa porque yo sí le meto ganas Empiezo a sacarle el chiste de cristiano Y se le olvidó que también es cristiana tu hermana y también tu nana Yeah, tú eres cristiano Mi mamá es cristiana, pero yo soy un demonio Tú no eres cristiano, tira tu testimonio Tú con el pastor hasta tuviste matrimonio Tiempo, 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 tiempo G, G, G One chef, perra, one chef Salvador está hardcore, cabrones Yeah Como le deseo ser retomor Como le deseo ser retomor G, 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 G